El momento más esperado ¡Hey you! ¡No te quedes en el tránsito cuando el tren está llegando! ¡Hola! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Perfecto ¿Vos estás bien? Vamos a hablar en castellano, si no, no nos van a entender nada los chicos Bueno, te digo Te digo, estamos Estamos llegando a los 300 A los 300 Las 300 personas que están viendo el video Una banda, loco La verdad que un éxito, un éxito el vivo Ya superamos los 300 Muy bien, ¿eh? Estoy viendo que hay gente por todos lados ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? Me haces acordar algo Me estás haciendo acordar algo ¡Qué gran! ¡Era este! Ese es el mismo Es el mismo de sus imitaciones Si hablara Si hablara ese muñeco Bueno, te cuento Te digo Acá te están hablando en inglés Te están preguntando cómo estás Tenés un montón de fanáticos que te están saludando No sé si estás leyendo Una bocha Mirá ¿Vos sabés que Como bien vos dijiste las piñas que nos dábamos Y vos te pensás que después de los roscazos que me daba con esa manopla que tenés Puedo hacer dos cosas al mismo tiempo? La cabeza chichonada, ¿te acordás? Sí, Oni hablaba gordo Era burracismo de chichones No me podía peinar Parecía una luna la cabeza cada vez que me tenía que peinar Pero bueno Tenía que afeitar y va a pasar loma de burro tenía Mirá, vamos a empezar Yo siempre empiezo con todos mis invitados Por la historia, ¿no es cierto? Que muchas de las preguntas que hacen la gente es querer saber de dónde saliste Cómo te hiciste luchador Así que vamos a arrancar por ahí Por tu historia, con la lucha Ya sabemos que sos profesor de Sipalqui De eso vamos a hablar después Pero con la lucha Contame con la lucha Cómo empezaste, dónde empezaste, cómo fue Bien, voy a arrancar a que no sabés mucho entonces Porque Sipalqui no Pero bueno No era Sipalqui, Aikido Aikido, Karate, sí Trabajarte de japonesas ¿De dónde salí? Y bueno, mi primera experiencia yo lo conocí Cuando yo era jefe de seguridad de Rock and Pop Espectáculos en Peles Conozco a Juan Figueroa Que se estaba preparando Titares 2001 La Momio Y ahí fueron mis primeros pasos con él Con Pancho Fueron, digamos, mis primeros maestros Entonces Lo mío siempre fueron las artes marciales Y de las artes marciales Hacer hasta vale todo Y bueno, fue transportar La lucha real La pelea real A cambiar a la lucha La lucha libre, ¿no? Aprender las técnicas de lucha libre Y las formas de caída Porque bien Con las artes japonesas Como yo he dicho Las caídas ya estaban incorporadas Pero es muy diferente igual Es otra cosa Flora, contame Lo de 100% de lucha ¿Cómo llegaste al casting? Con tu experiencia Con 100% de lucha La experiencia Bueno, fue Yo había presentado Yo tenía en su momento Empresa de efectos especiales Y doble riesgo Yo hacía eso Y tenía un proyecto Que escribí en su momento Y lo presenté a Telefe Y gracias a eso Que le llegó a Eduardo Uni Me llama Obviamente me llama Me dice Muy bueno tu proyecto Es espectacular Pero te llamo por otra cosa Y me apreció lo de la lucha Este Vio que Había condiciones Y más o menos Este Bueno, así que Ahí es donde terminamos Todo gordo Entrenando En Platense ¿Te acordás? Sí, sí, sí Sí La verdad que Yo me acuerdo Que te vi En el casting ¿No es cierto? Ahí en el casting te vi Obvio que No nos conocíamos Y después Fue en las colchonetas Donde empezamos a entrenar Allá en la calle Perón ¿Te acordás? La calle Perón Ahí Y yo Por mi parte Lo que recuerdo Cuando empezó El programa Era de que Cuando te vi luchar Y vi con la agresividad Que ibas arriba del ring Siempre quise luchar con vos Siempre quise ese momento De llegar el momento A luchar con vos Porque yo sabía Que la íbamos a romper ¿Viste? Cuando vos ya sabés Que tenés la sensación Eso es lo que yo me acuerdo De vos siempre La verdad que tardamos mucho En luchar nosotros No luchamos Creo que en el primer mes No luché con vos No sé cuándo llegó Nuestra primera lucha Pero tardó mucho Tardó Tardó Recuerdo Sí que la recuerdo La primera lucha Que tuvimos Obvio Yo no sé si vos Te acordás El final De esa Primera lucha Que hicimos Que aparte fue Majestuosa Aparte como experiencia Porque yo también Esperaba lo mismo Luchar con Bironi Pero no porque Era Bironi Por la clase De jugador Pero voy a hacer Acordar rápido Si no se nos va el tiempo Terminamos En el hospital Buemes Los dos Totalmente Roto Y a un ciento Que nos viene Adelanta Tras La cicha de rueda Empezamos a correr Esa cicha de rueda Porque después Nos empezamos A mierda Qué buenísimo Buenísimo Sí Muy lindos recuerdos Yo También Recuerdo Las veces Que Empezó Porque digamos Que al principio 100% lucha Fue al principio Una cosa Y después Fue otra Los últimos años Fueron muy violentos Cuando empezamos Con el tema De las escaleras Sí Bueno Vos tenés que acordarte Después que hicimos La lucha El día que vino McMahon Sí Nos dijeron Muchachos Bajen el nivel De violencia Porque no Se van a matar Y ya es demasiado Y hay algo ¿Qué es eso? Ah Mirá Una foto Un lavarropa ¿Qué iba a ser? Una foto No podía ser una revista Pero no Foto Con la que viene Mirá Mirá A ver si los fanáticos Se acuerdan Qué lucha fue esa Una imagen Sí Una imagen Más que mil palabras Sí 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 Mirá Y era cadena De posta Nada De plástico Ni nada De eso Eh Olvidate Y a vos te dejaban Enroscártela en la mano Y partirme la cabeza Mirá esa foto Bueno esa fue la foto Esa fue la foto Que nos hicimos mierda A los dos ¿Te acordás? Exactamente Exactamente Y no nos dejaron Hacer lo que queríamos Que era más altura Y poner dos mesas De esa forma Doble mesas Sí Y había Había veces Que teníamos Que improvisar Y conformarnos Con lo que había En el lugar ¿No es cierto? De hecho Esa foto Que vos mostraste Para los que no saben Esa foto fue No era una mesa Eran dos caballetes Con dos tablones Fue todo improvisado Porque no había mesa ¿Te acordás? Ya las habíamos Las habíamos roto Todas las mesas El canal Gordo Hasta tuvimos De parar No quedaba nada No quedaba nada Este Igual Este ¿Cómo se llama? Hay algo Que yo siempre Lo conté También De algo Que nos quedó pendiente Que no nos dejaron No nos dejaron La lucha Con alambres De púa ¿Te acordás? No nos dejó No quiso saber nada La producción Hablamos con Eduardo Y no hubo caso No entró Lo cuento siempre Hubiese sido Una cosa Extraordinaria Porque acá Acá no se hizo nunca Teníamos todo arreglado Con nosotros Por nuestra cuenta Teníamos arreglado Con la empresa Que ponía Alambre de púa Sacábamos la idea Para aplicarle un poco A la gente Nosotros queríamos Hacer en un Luna Park La pelea nuestra Sacar las Las cuerdas Y poner Todo alambre de púa Poner todo alambre de púa Obviamente Lo único que necesitaba Lo único que pediste Es verdad que le dije Eduardo Una antitetánica Para cada uno Y dos ambulancias Fuera Es todo lo que necesitamos Y era lo único Que necesitábamos Nada más Pero bueno Nunca es tarde Nunca es tarde A la altura Del partido Hoy La verdad que A mí me gustaría Llegar a hacerla ¿No es cierto? Hoy por hoy Lastimarme el cuerpo La verdad que A mí no me interesa Si no romperme Un hueso Pero las marcas Ya no importan ¿No es cierto? Mirá Yo tengo el recuerdo Que Tengo el recuerdo Que nunca te importó Lo único que te importaba Era que no te lastimara Que te dañara el pelo Sí Igual me quedaba Me quedaban los mechones Así largos Me acuerdo Enroscados En los esquineros Pero bueno O sea Eso sí dolía Dolía Pero porque me quedaba La cabeza Terrible Un dolor Yo me acuerdo una vez Que en plena lucha En una de esas Majestuosas luchas Que hicimos Que por suerte Fueron varias Y como te digo Y te lo vuelvo a repetir Quiero una más Gordo Quiero una más Falta una más Sí que falta Sí, sí Nuestra mejor lucha Todavía no la hicimos Pero bueno Me acuerdo el día Que a nosotros Siempre nos llevó La pasión La pasión Por lo que hacíamos Y cómo lo hacíamos Entre los dos Y entre Roscazo y Roscazo Me decían Gordo Pará Que los pajaritos De mi cabeza Tienen tu cara Sí, sí, sí Siempre Siempre me acuerdo Después del duelo De trompadas Que nos pegábamos Veía luces Veía todas Lucecitas Por todos lados Qué piñas Que nos pegábamos Qué lindo Che, qué lindo La gente Por ahí No lo entiende Y si vos Seguro que te vas a acordar Cuando luchábamos En vivo En el estadio Pepsi Music O en el Luna Park Que hemos luchado La gente Se quedaba sorprendida Porque se pensaba Que uno se pegaba De mentira Y cuando estás Y te ves Que te meten Una piña Pero bien Puesta En la jeta La gente Se quedaba sorprendida Yo tengo particularmente Dos momentos tuyos De sorpresa A ver El del muñequito No El del muñequito No Uno Uno Hacer el estadio Junior El Córdoba Después de lucha Terminada Y viene Leo A entregarte la copa Uy Contalo Contalo Por favor Contalo Bueno Había sido una Pelea terrible Hacíamos dos Tres shows En el estadio Junior En Córdoba Todo el fin de semana Un fin de semana largo Sí Y bueno Como siempre Las luchas eran fantásticas Hicimos muchas cosas lindas Y Y a lo último Cuando al ganador Virón Y le entregan el trofeo Se lo saco de las manos Y se lo partí en la cabeza Y un saco En medio de la cabeza ¿Te recuerdo? Que no No entendí el por qué El motivo No tenías necesidad De partirme el trofeo En la cabeza Encima era De fierro a fierro La verdad Que me abrí la cabeza ¿Te acordás? Leo Montero Se quedó así ¿Te acordás? No tenía nada Y lo único Que vos decías ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué? Pero ¿por qué? Y después la otra La otra El otro momento El otro momento En el cierre de Villa María Del festival de Villa María Cuando levantás el trofeo No, terrible Les cuento ¿La querés contar? ¿Voy la cuento? Contala vos Contala vos Contala vos Y yo como siempre Me voy al esquinero Para levantarlo ¿Y qué había hecho el teniente? Me aflojó todas las torquitas Del trofeo Levando el trofeo Y se me desarmó Toda la copa Y lo veo Que hago Miro así Lo veo Entre las cortinas Con la cabeza Cagándose de risa Terrible ¿Cómo? Ese día Me cagué tanto de risa Qué linda anécdota Qué linda anécdota Una que me acuerdo Muy graciosa Justamente Me acordaba Porque ayer Tuvimos Tuve una entrevista Te cuento así Rápido Sí La verdad Yo estoy iniciando Soy muy nuevo en esto Porque no usaba No uso las redes sociales Sí Yo el Instagram Lo abrí Para manejar Poder publicar Y ver Las artes marciales Que yo tengo Pero Con esto De la pandemia Empecé A aceptar gente Que no tenía ninguno Y poder vernos Como nos vemos nosotros Poderme con el Torti Con un montón de gente Y ahí empecé a recibir Y darme cuenta Que hay muchos fanáticos Y el cariño de la gente Que todavía está Estoy recibiendo mensajes Todos los días La gente pidiéndome Videos de salud Entrevistas Por Zoom Por canales La verdad que Es una demostración De afecto Muy linda Que no Desconocía totalmente Así que la verdad Que aparte Estoy disfrutando Esto con vos Gordo Que Que nada Tengo Estaba nervioso Como si fuera A subir arriba Qué grande Sí, sí Mirá Te digo Para mí Lo de las redes sociales Fue algo maravilloso También Porque es Es una linda manera De estar conectado Con los fanáticos Y de esto Y de esto Del Instagram Yo lo tengo También hace poco Un poquito más De un año Y no podía ser vivo Por cosas del laburo Viste Vos sabés que cuando yo laburo Estoy laburando todo el día No tengo tiempo Entonces aproveché Toda esta etapa De la pandemia Para acertarme A los fanáticos Y darles Esta posibilidad De estar con ustedes Con los luchadores Con los que recuerdan Y vos serás Uno de los más pedidos Y yo siempre Cuando me piden Tanto uno Lo dejo esperar Para que sea La espera Viste Después Que explote ¿No es cierto? Y qué fue lo que pasó Hay muchísima gente No sé si están leyendo Los mensajes Te están mandando Un montón de mensajes De cariño No, no La verdad Que estoy mirando a vos No me pongo a leer los mensajes Te estoy mirando Te estoy escuchando Atentamente Y no Viste que sí Tenés razón Esto La verdad Para mí Es una Una linda experiencia Igual te digo Una cosa que Bueno Tengo para la Si hay próxima O si cuando termine El trito Nos juntemos A ver un asado Obvio que sí Un desafío nuevo Para vos, gordo A ver Decime 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 Espera Un desafío De guitarras Decir ¿No era vos? Escuchame ¿Vos te acordás Cuando te decía Gordo Esta es la mano Que mueve No esta? Sí 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 Bueno Desafío Desafío de guitarra A guitarra A guitarrazos en la cabeza Vamos a hacer Me parece Acá los chicos Me preguntan mucho ¿Qué podés hablar de Sodra? Me están preguntando ¿Qué podés hablar de Sodra? ¿Qué pasa con Sodra? ¿Qué puedo hablar de Sodra? ¿Qué dan vos? ¿Qué dan vos? ¿Qué puedo hablar de Sodra? ¿Qué podría hablar de Sodra? Muy bien A ver Bueno Bueno Te lo dejo para vos Contá tu experiencia ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó? ¿Cómo fue? Mirá Lo de Sodra Lo de Sodra fue algo Para mí fue Si bien el teniente Me dio todas las satisfacciones Pero Sodra fue un desafío Cuando Eduardo me viene a plantear Si no quisiera No me animaría A hacer un segundo personaje Obviamente enmascarado Sí Le dije que sí Ahí empecé a pensar en el desafío Que era Que tenía que ser Todo completamente diferente A lo que era el teniente Para que nadie lo notara El caminar diferente El moverme diferente Hacer técnicas Completamente distintas Hacer gestos Y Fundamentalmente Me gustó Porque pude aplicar Ahí llevé a que Sodra Pudiera incorporar el Aikido Dentro de la lucha Entonces También pude aplicar Un montón de técnicas de Aikido Transformadas a la lucha Y hacer como una combinación Que gracias a Dios Me di cuenta después Que a la gente Le gustó mucho Le gustó mucho Y ya te digo Para mí fue Ese desafío Me hizo dar cuenta Y se lo agradezco a Eduardo El día que me lo ofrece Porque Me dio mucha satisfacción Mucho cariño Vos sabés muy bien Que yo jamás Jamás dije Que yo era Sodra Sí, sí En los últimos años Alguna Empecé a ver Que la gente Decía que yo era Sodra Y que alguien habló Yo sé que el que habló Ahí fue Tutú El primero que empezó a hablar Fue Tutú Tutú Te cuento Tutú debe estar escuchando Porque siempre se enganchan Los vivos Por eso lo digo Igual Tutú Querido Un abrazo gigante La verdad que Un tipo extraordinario Nos bancó muchas cosas Tutú Sí, sí Una de las cosas Que más me gustaba No sé si vos te acordás Gordo Tutú Expliqué mal a la gente Era uno de los productores Pero era jefe de seguridad Al canal Y en donde Yo bajaba de ring Y estaba Tutú Ahí medio distraído Y le daba siempre Y le daba Y le pegaba Mirá, te cuento Cada vez que Tutú Se conecta La gente Lo vuelve loco Como todos saben ahora Que es productor En Telefe Fue nuestro productor En los últimos tiempos Y lo Cargan a mensaje Para que De palanca Al Telefe Para que vuelva El programa Así que seguro Que ahora van a arrancar Y otra Hubiese sido Un momento ideal Este Para hacerlo La pandemia La gente Es tiempo Es tiempo De que vuelva La lucha Aparte Escuchame una cosa Ponemos Ponemos lata De novela Brasilera Viste vos Es increíble Bueno Qué sé yo Mirá Acá está conectado El árbitro Gordillo Y está diciendo Que Sodrac Era él Qué onda Con eso El árbitro Gordillo Yo recuerdo Que Gordillo Cuando Era Gordillo Gordillo Un fenómeno Gordillo Me comunico Hoy Hablé con él Justamente Había momentos Había momentos Que Gordillo Podía ser Quien Quiera Es más Gordillo A Gordillo No le pegábamos Nosotros Le pegaban En la calle Y después Lo teníamos Que defender Vos sabés Que me acordé Hace un ratito De esa anécdota La estaba Por contar Y bueno Me puse atentamente A verte Con Quiero aprovechar Y mandar saludos Primero Agradecer A la gente Que se ha comunicado Conmigo Me ha pedido Los videos de salud A la gente De canales de YouTube Los fanáticos De 100% Lucha Fan Y Un montón Un montón De De grupos De distintos Fanáticos Quiero mandarle Un saludito A Gastón De Tigre Que Gastón Es un fanático Que La verdad Que me sorprendió Una vez Me mandó Tinta a la colección Entera Nuestro muñequito Mandó de salud A Lara A Mariuri A la familia Ferraro A María Díaz ¿No? Y Bueno A Matu A Gabi Que siempre Están Son un apoyo Increíble Para Como Tijeros Club De fan La escuela La escuela De Tenchecai Que es la que yo Dirijo Que también Obviamente Te acordás Ahí Que empezó Una de las sedes Hoy es la sede central Hace años Ahí en Tobara En mi gimnasio Donde entrenábamos Nosotros En el Gym Fox Contanos Ya que entramos En el tema Del gimnasio Contanos Tu actividad A qué te dedicás Cómo te pueden Ubicar Las personas Que quieren La verdad Que aprender Artes marciales Con vos Es un lujo Para cualquiera Porque vos Sos un prócer En las artes marciales Argentina Así que Explicarle A la gente Que quiera Tenerte Como profesor Cómo puede hacer Bueno De hecho Recuerdo Ayer Uno de los muchachos Que hablaba Para ver el vivo Que decía Pablo fue alumno mío Y sí Es verdad Fue alumno mío Bueno La escuela Es de Tenchecai Esos hacemos Yo Tenchecai Que Tenchecai Yo cuando vivía En Estados Unidos Hice Aikido Con Steven Seagal Y tengo La presentación En Sudamérica De las escuelas De Steven Seagal Hoy en día Ya Aikido Hoy es Aikishutsu Más que Aikido Propiamente dicho Tenemos muchas sedes Tanto en Capital Como en el interior Con muchos profesores Y la escuela Va creciendo Para mí Tengo 51 años Aguarte Marciales Desde los seis Y Es un estilo de vida Para mí Tengo la necesidad De esa docencia De algo que me apasiona ¿No? Obviamente Hoy en día Yo no estoy dando clases Sino que Visito Y veo las distintas sedes Que tengo Así doy clases Dos veces al mes Para los danes A los profesores Los senseis Para que sigan Progresando Después doy seminario Y tomo exámenes Pero El como contactar Es Tenchicay Argentina En el Facebook En Instagram También Y ahí Tienen todas las direcciones De las distintas sedes En Buenos Aires Y en el interior También Muy bien Así que Me estaba Conmigo Ahí Así te pueden ubicar ¿Eh? Así te pueden ubicar Todos los que quieran Hacer artes marciales Con vos Tenerte de profe Buenísimo Cuando quieran La verdad Al que le guste El arte marcial Es para Para llevar Lo que tenemos que tener Todos seres humanos Y creo que hoy en día Estamos un poquito Aplicándolo Con esto de De tener que cuidarse Y todo Tener orden Hoy estamos Tener el orden El orden De nuestra higiene La higiene La higiene La higiene La distancia social Creo que Hay cosas que Se van aplicando ¿No es cierto? A esto Sí, sí Muy bien Bueno Vamos a hacer Una cosa Que Nos va quedando Poco tiempo Este Este te lo gané Gordo ¿Eh? ¿Qué es? Una cadena La cadena De Orfeo Del campeonato De dupla Ah, mirá Ahí está Para todos los fanáticos La cadena De Orfeo ¿Con quién Habías hecho dupla Con Matt Floyd? Y me estaban Preguntando mucho Si veías a Matt Floyd Mirá No, no lo estoy viendo He hablado He hablado Sí, por teléfono Mensajes Uno se comunica Hoy Hoy, gorda Hace 120 días Que no vemos a nadie Sí, sí, sí Obvio Este Acá me están preguntando Que me lo preguntaron Un millón de veces De la presión gástrica Contanos Cómo es la presión gástrica Cómo Qué hacías vos Para que nosotros Vomitemos Si yo cuento El secreto Después lo tengo que matar Bueno, bueno Lo guardamos Entonces Yo como Después sí Que me apretaba La boca El estómago Bien Escúchame Vamos a hacer algo Que lo hago con todos Y con vos Lo vamos a hacer doble Que es una foto Una captura de pantalla Que quieren todos los fanáticos Y después nos van a etiquetar Primero vamos a hacerla con Sodra ¿Te parece? Y después la hacemos Ponete la máscara Y vamos Dale, dale A ver Chicos Preparen las capturas De pantalla Las 300 personas Que tenemos En el vivo Vamos No lo sabe nadie Temur Pizodra ¿Qué? Vamos A ver Preparen Preparen las capturas De pantalla Chicos Y después Nos envían Las fotos A los dos Así las podemos subir En las redes sociales Ahí está Ahí va Listo Vamos Ahí ¿Se va a tardar mucho tiempo? Listo 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 Muy bien Ahí Seguramente Dentro de un rato Te van a empezar A caer las etiquetas De las fotos Así las vamos a subir A las historias Este Bueno La verdad Que Que Por mi parte Te quiero agradecer Un montón Por haber estado acá Se va a venir La segunda parte Tanto Tanto En Instagram Y también Vamos a hacer No la última Vamos a hacer Varias luchas Porque la verdad Que con una No nos van No nos van a alcanzar Para Para todo lo que Queremos hacer Todo lo que vamos a dar Igual te va a pasar esto Mirá que foto Te diste cuenta Que todas las fotos Que tengo Estas son las mías Pegándote a vos Las otras las tirés Mirá Yo siempre Siempre digo Que cuando vos Te fuiste Del programa Por motivos Quizá la mayoría Sabe Pero bueno Los vamos a dejar Ahí de lado Se me fue Uno de mis pilares De mis pilares En la lucha ¿No es cierto? Porque las cosas Que yo hacía con vos No las podía hacer Casi con nadie Gracias Vos sabés muy bien Que Vos sabés Siempre lo que dije Para mí Luchar con vos Era estar en la W Lo dije Lo sigo diciendo Me lo preguntan Y lo voy a volver a decir Ayer incluso Me preguntaron Amiga Ya me hicieron Una pregunta Me dijeron Si tuviese Que te llevan A algún lugar Tenés que hacer Una lucha Exhibición A cualquier lado del mundo ¿A qué cuatro Luchadores te llevas? Miloni Delivery Boy Bugre Y Torticoli Con esos cuatro Ya está Ningún boludo Para elegir Sí Muy bien Muy bien Bueno Vamos a hacer Las fotos De todas maneras A ver Me dijo cuatro Uno Uno también Sabemos Y lo aclaro Y vos lo sabés muy bien Porque aparte Me conocés Somos amigos Como luchamos Hemos compartido mucho Y después Esto que Que es lo mejor Que me dio La lucha libre Las amistades Que me quedaron Pero Hay Mucha más gente Que también Compartiría Una cosa así Sí Sí La verdad que sí Yo siempre dije Nosotros Dentro de lo que es La lucha libre Conocimos amigos Y eso es muy bueno ¿No es cierto? Y seguir Después de tantos años Seguir En contacto De hecho Yo siempre digo Tengo amigos De mi infancia De mi barrio Que no No tengo La conexión Que tengo Con mis compañeros Y mis amigos De lucha libre No es cierto La lucha No suena No suena mucho No suena mucho Me acuerdo Gordo El día Que nos encontramos En aquel restaurante Después de haber Lucha nuestra En el canal Y Mari dice Decirle a Pablo Que se deje de ocurrir Eso es tan locura Porque se van a matar Sí Y de repente El doble Hasta que el cuerpo Me aguante Porque son los mejores Como dijiste Lo de la La alambre de Puga Nos quedaron cosas Que nos quedamos Con ganas Pero cuando subíamos No nos bajaba nadie La lucha La famosa lucha Que en crudo ¿Cuánto duró? 47 minutos 45 minutos Yo la tengo ¿Vos la tenés? Sí La tengo en un CD La cortaron La cortaron A 12 minutos Sí Sí Yo la tengo en tela Y la verdad Que no puedo entender Cómo nos pegamos Tanto en ese día Te acordás Que la gente Estaba en silencio Estaba asustada La gente Sí Sí Nos matamos Ya nos matamos Siempre me acuerdo Que por más rival Que eras conmigo Esa lucha Cuando terminamos Los dos tirados Porque yo no me podía Levantar Y vos tampoco Nos miramos Y nos felicitamos Arriba al ring Sí De hecho te vi ayer Que lo comentabas En la entrevista Que estabas haciendo Y eso me hizo Acordar también Y lo comenté acá Recuerdo Esos Obras Obras Esas obras sanitarias Donde estuvimos Los dos tirados En camilla Con 46 Fiebres Antes de entrar A luchar Con oxígeno Y no damos más Y subimos Y La frase Somos los mejores Sí Sí Se nos iba la fiebre Nos cagábamos Trompadas Y después volvíamos Hasta con 42 Sí De hecho De hecho Casi todos Casi todos Los días de vacación Invierno Nos pasamos En la ambulancia Antes de luchar Bueno No nos podíamos Recuperar Claro Pero no era Vacación en invierno Nosotros nos rompíamos Lomo arriba del ring Sí No No teníamos vacaciones Pero Por mucho tiempo Gordo Te voy a decir Me acuerdo una Porque esta es Para la gente Para que Vean las cosas O sea Aparte de matarnos A piña Y por ahí Para que entiendan Un poquito También lo que es Lo que es Vidor Y no porque También el equipo Me acuerdo Digamos Todos nuestros Conocimos Recorrimos Nuestro país Y todo nuestro país La verdad que es maravilloso Tiene lugares Increíbles Escuchame Hacela rápido Que nos queda un minuto Me están diciendo Dale Dale Si no la dejamos Para la próxima Dale Esta Esta que es muy linda La que vas a contar La vamos a dejar Para la segunda parte Lo que si va a ser La foto con Marfi Ahora Ahí Vamos Buenísimo Bueno Quiero agradecerte De corazón Haber estado conmigo Y recordar Estos momentos Que son para mi Reliquias Y los mejores Que viví en la lucha arriba Que los viví Arriba del ring Con vos Y bueno Te dejo despedirte a vos Te dejo despedirte a vos Te quedan 5 o 6 segundos Vamos Rápido Ok Bueno Thank you Thank you very much To everybody Te dejo despedirte a vos Te dejo despedirte a vos